Bienvenidos a nuestro canal Salud y Belleza. Si aún no te has suscrito te recomendamos hacerlo ya que cada día estaremos subiendo un nuevo video con información de mucho valor. En este video hablaremos sobre cómo limpiar los riñones de forma natural. Aunque los riñones pueden depurarse por sí solos, nunca está de más ofrecerles una ayuda extra, sobre todo si nos sentimos más cansados, retenemos líquidos o bien por nuestra salud general. Si existen unos órganos que trabajan incansablemente, sin duda, son los riñones. Y aún así, únicamente nos acordamos de ellos cuando nos duelen o tienen un problema. Para poder limpiar los riñones de forma natural y eliminar las toxinas que han acumulado a lo largo de los años, te recomendamos los siguientes jugos. Además, son riquísimos. ¿Por qué necesitamos desintoxicar los riñones? Si supieras cuánto hacen por ti los riñones, no te lo pensarías dos veces, los mimarías mucho más. Estos órganos no solo filtran los excesos de sodio y agua del organismo, producen hormonas y limpian la sangre, además de hacer todo lo posible para mantenerte saludable. Intervienen en tantos procesos que si tus riñones están sanos también lo estará tu piel, por ejemplo. ¿En qué momento deberíamos limpiarlos? La respuesta ideal sería siempre, pero en algunos casos con mayor necesidad que otros. Si últimamente estás experimentando los siguientes síntomas sería bueno que desintoxicases tus riñones. Estás todo el día cansado o fatigado, aunque duermas muchas horas. Sientes dolor en la espalda, baja tras comer ciertos alimentos. Tu mal humor es una constante. Experimentas desequilibrios hormonales. Tienes problemas dérmicos como, por ejemplo, erupciones cutáneas, acné o eczemas. Aumentas o disminuyes mucho de peso sin razón, o tu vientre está demasiado hinchado. Has padecido cálculos renales en el pasado. Sufres de incontinencia urinaria, sueles sufrir infecciones de orina o problemas de vejiga. Todos podemos disfrutar de los beneficios de desintoxicar los riñones, pero sobre todo aquellos que se han sentido identificados con los síntomas de problemas con estos órganos. Quizás te encuentres en buen estado de salud general, pero no puedes lucir una piel radiante o se te hinchan las piernas. Te recomendamos los siguientes jugos o batidos que te ayudarán a hacer una limpieza renal integral. 1. Jugo de sandía y limón. Hay que recordar que la sandía tiene un 92% de agua en su composición y que es muy buena para desintoxicar los riñones. Además, aporta potasio, que disuelve los cálculos renales. En cuanto al limón, se sabe que limpia el organismo de manera más que eficiente. 2. Jugo de zanahoria y apio. Una opción refrescante, saludable y útil para cuidar los riñones de forma natural. El apio, por ejemplo, deshace y elimina las piedras. 3. Jugo de zanahoria y pepino. El pepino tiene grandes poderes diuréticos debido a su alto contenido de agua. La zanahoria ayuda a los riñones a mantener la piel saludable, sin arrugas ni acné. Como si fuera poco, entre ambos eliminan el exceso de ácido úrico que produce cálculos renales. Una megadosis de nutrientes. 4. Jugo de rábanos, col y apio. Los rábanos son una de las mejores opciones para desintoxicar el hígado, la vesícula biliar y los riñones, ya que permiten eliminar los residuos. Además, protegen de las infecciones y tienen propiedades antiinflamatorias y antifúngicas. Si sueles sufrir cálculos renales, bebes humo de rábano o incluyelos como ingrediente en diferentes comidas. A su vez, puedes combinarlos en esta receta depurativa. 5. Jugo de pepino y perejil. Ya conoces las propiedades diuréticas del pepino. Si a eso le sumamos la capacidad del perejil para eliminar las piedras renales y prevenir la retención de líquidos, el resultado es un jugo más que beneficioso. No dudes en probarlo. 6. Jugo de piña y fresa. Las fresas eliminan las piedras en los riñones y la piña, al ser rica en potasio, mejora el funcionamiento de estos órganos. 7. Jugo de apio y manzana. Para el final, hemos dejado quizás la opción más conocida y consumida en lo que a limpieza de riñones se refiere. Pero no por ello, deja de ser eficaz. Ambos ingredientes combinados cuidan y protegen estos órganos, los depuran y desintoxican y, como si fuera poco, tienen propiedades diuréticas. Si te gustaron estos jugos para limpiar los riñones, no olvides suscribirte y activar la campanita. También si te es posible dar me gusta, comentar y compartir. Esto nos motiva a seguir creando más contenido valioso. Hasta pronto. Nos vemos en un próximo video.